Que ya ahora sí se la cargó el payaso a Yadira Carrillo, pues ahora sí, está en la calle en la ruina y no podrá mantener a los 50 perros que tiene, pues de último momento Andorra, un país en Europa le congela 83 millones de dólares a Juan Collado, su esposo, quien además también su exesposa la señora Leticia Calderón le priva de ver a sus hijos, pues ella dice que nunca se los llevará a la cárcel así que el señor se fundará todavía más mal de salud, mientras que Yadira Carrillo tendrá que hacer lo que nunca le ha gustado es decir, ponerse a trabajar y a encuerar, obviamente, si es que quiere sacar dinero para poder darle de comer a ella y a sus 50 perros, así que todo este más aquí, en el Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona y hoy me encuentro con mi compañero y amigo Cristófer Arroyo de México en marcha, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, ¿y usted? Muy bien también, y bueno, pues vamos a abordar esta noticia de último momento donde finalmente Andorra decide congelar las cuentas o embargar, mejor dicho, las cuentas de Juan Collado por 83 millones de dólares, es un dineral para alguien que dice que nada más se ha litigado toda su vida claro que evidentemente se gana bien como abogado, pero de ahí a que tenga todo ese dinero si me parece algo escandaloso, pero antes de entrar en detalles vamos a recomendarles que en el primer comentario está uno de los links que lo llevará a uno de los videos del señor Cristófer Arroyo en México en marcha para que puedan ustedes disfrutar de los mejores análisis en materia de política nacional así que ya lo saben, México en marcha, suscríbanse pronto Bueno señor, pues, ¿cómo ve esta situación? ¿Será que cada vez se acercan más a Peña? ¿Qué es lo que alcanza a leer? ¿Qué lectura le da? Ponerlos un poco en contexto, amigos del Defensor 86 millones de pesos son más o menos, perdón, de dólares son más o menos como 1.600 millones de pesos así que imagínense, ¿qué tuvo que hacer un abogado para hacerse de esa fortuna tan grande? Segundo, vamos a ubicar a Andorra es un país ubicado en Europa, entre España y Francia un país pequeño, un país donde era muy sencillo hasta hace poco tener paraísos fiscales y es el país en que, pues, Juan Collado y Peña Nieto y toda la bola de corruptos decidieron desviar el dinero de sus cuentas y está también, por ejemplo, la del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo que fue una de las primeras detectadas entonces, 1.600 millones de pesos de un abogado que se ha comprobado que tenía negocios con Enrique Peña Nieto con Carlos Romero de Champs y con otros políticos ¿Qué nos da a notar? Pues que muy probablemente tengan que agarrarse a los cinturones porque este dinero va a guiar indiscutiblemente a Enrique Peña Nieto y a otros corruptazos que siguen gozando de su libertad y sobre todo que siguen gozando del dinero que le quitaron a los mexicanos Sí, también hay que ver porque ese dinero yo estoy seguro que no nada más es de Juan Collado él era, al final de cuentas, el operador de Peña Nieto el que le movía todo el dinero y estoy casi podría apostar que gran parte si no es que la mayoría es de Peña Nieto ahora pues ya con esto ya ahora sí oficialmente ya Diera Carrillo su esposa pues está prácticamente en la calle porque ella decía hace unas semanas aquí mismo en el Defensor de la Verdad habíamos presentado la nota de que ella había dicho que tenía problemas económicos que no tenía para alimentar a sus 50 perros y yo dije incluso cuando presenté esa información que esto no podía ser dado a que pues era nada más una pantalla para hacer creer a la gente que ya se había quedado sin nada cuando en realidad todavía le quedaban todos esos milloncitos allá en Andorra entonces de entrada ahora sí ya queda en bancarrota esta mujer que hasta hace unos días hace una semana fue precisamente con López Obrador no fue pero sí le mandó un mensaje a López Obrador en el sentido de que viera todas las situaciones complicadas que está viviendo su marido y que interviniera en el caso que fue lo que le contestó López Obrador simplemente la mandó por un tubo y le dijo que él no tenía por qué meterse en el asunto como lo tiene que ser aquí está no me meto yo en eso eso tiene que ver con la fiscalía te agradezco mucho no me corresponde y de esa manera la bateó entonces pues ahora sí que el señor está perdido y pues esta mujer por fin porque bueno ya llegaban caminotones a verlo al recursorio lo cual nos daba ver que evidentemente todavía tenía mucho de dónde dispone así es pues un buen bateo del presidente esperemos que se le siga buscando porque si pudieron ocultar mil seiscientos millones de pesos en un país como Andorra hay que ver dónde más pueden ocultar esa cantidad mil seiscientos millones dineral increíble y pues Yadira Carrillo tendrá que buscar nuevas formas de financiar los alimentos de sus perros porque cincuenta perros y una vida de lujos o bueno una vida de perros la que les gusta este pues darse o las que se han ganado pues tras haberle desviado tantos recursos tras haber generado tantas asociaciones que tanto mal pues le hicieron a nuestro país y esperemos que pues muy pronto venga la justicia y por qué no si Yadira Carrillo también resulta culpable pues que al igual que Juan Collado tenga que pagar no sólo de regresar lo que se robaron no sólo de regresar lo que estuvieron usando todos estos años sino también hacer que se cumpla la ley y si Yadira Carrillo en algún momento incumplió en algún momento beneficiándose de lo que le daba Juan Collado de procedencia ilícita pues también tendría que ir en su momento a parar a la cárcel y no solamente eso ahora sí que el mundo se le derrumba a Juan Collado su esposa ya en la ruina bueno Soy Sugar Baby hay que ponerle Sí, hay que ponerle las cosas su nombre pero ahora también ya su anterior esposa también una pues bueno una vedette de telenovelas en este caso Leticia Calderón ya le advirtió que no sueña con que le va a llevar a sus hijos porque le avergüenza tener a su marido en la cárcel y que sea el ejemplo que sigan estos adolescentes que aquí vemos en pantalla aquí está dice a tres meses de su detención Leticia Calderón no se anduvo con paños tibios cuando le preguntaron si los dos hijos que procreó junto a Juan Collado Luciano y Carlo visitarán o no al abogado mexicano en la cárcel entonces pues ahora muchas veces dicen que los hijos a veces dan fortaleza y pues en este caso aquí está no mis hijos no van a ir le digo que se siente abarganzado usted cree que esto es justo para Juan Collado que que no le permitan ver a sus hijos bueno evidentemente pues el hombre el hombre falló pero yo creo que pues por el por el beneficio de sus propios hijos también pues también se había orillado a hacer lo que hizo ¿no? y nunca pues se le conoce de corrupto se le conoce de ladrón pero nunca se ha dicho que sea un mal padre que haya sido que haya tratado mal a sus hijos entonces yo creo un poco injusto por parte de la señora que no le permita ver a sus a los que procrearon pues es es esencial para un padre y sobre todo un padre que se encuentra en un bache que yo celebro que sea bien merecido si bien merecido que yo celebro que se haga justicia pero pues no me gusta saber que este tipo de casos que un padre que ama a sus hijos es privado de verlos y sobre todo cuando se siente tan mal y cuando dio tanto aunque no fuera de él pero cuando dio tanto por sus hijos usted que opina bueno yo creo que pues todo esto se lo merece sinceramente yo creo que que bueno que entre más sufra por mi mejor sinceramente no de verdad y bueno ya nada más para terminar aparte de los hijos también la salud supuestamente se la ha visto afectada entonces ah bueno pero esto de la salud debe ser un invento para que salga estar uno todos los que entran a la cárcel tan enfermos como el bastero gordillo que supuestamente no salía del hospital y la señora ya que sale pero si con unos pantalones más amarrados que los míos sale a gritonear a vociferar entonces si esto de la salud me parece una cortinita de humo ahí para salir pero bueno cuando menos Jaira Carrillo se queda sin dinero y pues vamos a ver qué pasos da también el gobierno para el de México para ver qué elementos le proporciona este embargo a sus millones allá en Andorra señor pues un placer como siempre tenerlo aquí en el canal muchas gracias el placer es mío pues un trinquete más que le descubren ahí a Juan Collado así que esperemos a ver qué pasa así es así que amigos pues nosotros llegamos al final de este video en el primer comentario estará el link que los llevará a uno de los videos del señor Cristopher Arroyo en México en marcha donde podrán disfrutar de los mejores análisis en materia de política nacional ya lo saben suscríbanse a México en marcha así que pues nos despedimos nosotros les recomendamos también que nos dejen un comentario nos dejen su like compartan nuestro video y suscríbanse a nuestros canales en México en marcha y el defensor de la verdad nosotros somos Cristopher Arroyo y Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre que la verdad y o a a Gracias por ver el video.